La naturaleza es un mundo salvaje, del cual muy pocas personas tienen la oportunidad de conocer. Hay muchas especies, diferentes animales en un mismo hábitat, por lo que es común ver pelear a estos seres. Que no te extrañe ver a un tigre contra un mono, un gato contra un poderoso oso. Incluso hasta animales de la misma especie se suelen pelear, como estos dos elefantes, que demostraron a cámara lo que en verdad es una batalla de gigantes. Aquí prácticamente sobrevive el más fuerte y el que está dispuesto a llegar a las últimas consecuencias con tal de conseguir comida. El leopardo es un cazador elegante, a diferencia de otros felinos, este puede atacar estando a más distancia, ya que posee un cuerpo que le permite alcanzar los 58 kilómetros por hora. Cuando ve una presa potencial, se tira al suelo, y entre las hierbas empieza a caminar de manera muy sigilosa. Trata que su oponente no se dé cuenta que tiene un depredador cerca. Atraviesa el follaje, y cuando está a unos metros, salta y empieza la carrera. Comúnmente no suele fallar, por lo que la presa termina entre los colmillos del depredador, como en este caso, en el que un leopardo captura un pájaro bebé. Esa pequeña mancha que ves en el suelo, es un pequeño pájaro que está siendo atemorizado por el felino. Pero en esta ocasión, toda la culpa la tiene la ave, ya que el leopardo estaba descansando, cuando el pájaro bebé justo pasa enfrente, como si no le diera miedo el depredador. Esto llama la atención del leopardo, por lo que segundos más tarde, vemos como el felino tira al bebé y consecutivamente se lo lleva a la boca. Aunque esta es una presa muy pequeña, al menos es algo de comida para el carnívoro. Pero el pájaro, al ver que no se lo comen, decidió que es momento de correr, y fue lo que hizo. Tan solo vemos como la supuesta presa, se escapa de las garras del cazador. Quien no consiguió escapar, fue este mono, el cual estaba tan tranquilo en su árbol como cualquier otro día, hasta que un leopardo se acercó. El primate no sabe que este felino, se caracteriza por ser un muy buen escalador, así que no le dio importancia, hasta que fue demasiado tarde. El leopardo sube rápidamente al árbol en busca del pequeño mono, pero este ha practicado toda su vida para este momento, por lo que consigue escapar. Sin embargo, el felino va tras él. El primate trata de despistar al leopardo, subiendo a lo más alto del árbol, pero eso no importa. Así que cuando el depredador cree que es el momento exacto, pega un salto, y es suficiente para capturar al mono. Los colmillos de este cazador, se enterraron en su pequeña presa, y ahora solo es cuestión de caer bien, ya que una mala caída, a esta altura, le puede causar muchos daños al felino. Después de volar por los aires, el leopardo cae entre las ramas, pero con el mono entre los colmillos. La verdad que este depredador, se ganó la comida más que cualquier otro. Otra especie que también es muy salvaje al momento de cazar, es el rey de la selva, el majestuoso león. A nadie le queda duda de lo que puede hacer este gran felino, y para ver el ejemplo tenemos que viajar a África, en donde un fotógrafo profesional logró capturar un momento salvaje. El león está acechando una manada de hienas. Aunque este pequeño animal no parece ser un oponente digno para un león, cuando está en grupo, se vuelven aún más escandalosas y agresivas. Incluso se han capturado a hienas, atacando a depredadores grandes. Pero en esta ocasión, fue al revés. Cuando el león está lo suficientemente cerca, sale de entre los matorrales y comienza la persecución. Algunas de las hienas consiguen escapar, pero este en particular, va a tener una muerte muy dolorosa, ya que el mamífero carnívoro viene atrás de él. La hiena manchada es un animal rápido, puede alcanzar los 60 kilómetros por hora en su edad adulta, y tal vez consiga escapar de los grandes felinos. Pero esta, aún es un bebé, por lo que no puede correr tan rápido. El león da zancadas grandes, así que cuando está a menos de un metro, se lanza, y entierra sus garras en el pequeño animal, para después atravesar su piel con sus poderosos colmillos. Como el león es un depredador salvaje, solo hace daño al bebé hiena, para que este no se pueda mover, pero muera desangrado debido a las heridas que le provocó el gran mamífero. Después de unos largos minutos en los que la cría de la hiena pide por su vida, solo se duerme para jamás volver a despertar. El león ve esta acción, así que ahora sí se recuesta, para por fin comer, al animal que en esta ocasión consiguió capturar. Para darnos cuenta de lo salvaje que es el rey, tan solo tenemos que ver cómo acaba por completo con la cría de una hiena. Pero eso aún no es lo peor, y escalo lejos podemos ver a la madre hiena, que está viendo cómo el león está devorando por completo a su cría, mientras que ella no pudo defender a su pequeño. Al principio mencionamos que hay animales que se suelen pelear entre ellos, y eso va por los osos. Estos grandes animales suelen atacar a ejemplares de su misma especie, simplemente por gusto o por comida. De igual manera, prefieren pelear entre ellos que con otras especies, ya que no hay otro animal en su entorno con la capacidad de ataque que tiene este mamífero omnívoro. Un ejemplar de oso gris, se encuentra caminando entre las hierbas, en busca de un lugar para rascarse. Y sí, por si no lo sabías, este animal le gusta utilizar los troncos para rascar ciertas partes de su cuerpo. Pero en su camino, se encontró con otro ejemplar igual que él. En lugar de pasar por un lado y seguir a su destino, ambos optaron por encontrarse cara a cara y comenzó la tan ansiada pelea. Ambos ejemplares son grandes, mínimo pesan unos 270 kilogramos y están atacando a muerte. Uno de ellos se mueve más rápido y logra capturar una parte de la cabeza de su oponente con las garras, así que le trata de hacer daño y lo lleva al piso. Un simple ataque de este animal puede acabar con cualquier otro de su hábitat. Incluso te diría que en la naturaleza, no hay otro animal tan salvaje como este, al momento de cazar. Utiliza sus garras, las cuales se ven así comparadas con un humano, y las entierra en sus oponentes, para que estos poco a poco, se empiecen a debilitar por el desangrado. Pero si eso no es suficiente, mira como lucen sus colmillos. En la pelea, ambos ejemplares siguen atacando, y el que estaba en el piso, logra reponerse. Pero el que lleva la delantera, es este, el cual sigue mordiendo una parte de la cabeza de su oponente, de una manera muy agresiva. Después de un tiempo, ambos seres se dan cuenta que son oponentes dignos, por lo que saben, que nadie va a poder acabar con nadie, y mejor deciden soltarse, para que cada uno, siga con su camino. Ahora es momento de que tú me digas, ¿Cuál de estas peleas intensas y extrañas, te pareció más increíble? A mi parecer la de los osos, es única, ya que vemos a dos ejemplares grandes, peleándose, y como soportan los golpes de su oponente, a pesar de que son tan fuertes, que con cualquier otro animal, lo derriban en cuestión de segundos. Recuerda dejar tu opinión en los comentarios, porque siempre leemos a todos. Esperamos si el video te haya gustado, si es así, apóyanos con un like y una suscripción. Todos los días tenemos contenido para ti. Yo soy Mister Sabías, y esperamos verte en un próximo video. Que tengas un excelente día.